No tenemos propuestas de nadie. Si puedo preguntarle a cada uno de ustedes qué propuestas ha hecho el mundo, no te vas a decir. No quiero pasar de ahí. Ministro, ¿están ustedes dispuestos a apoyar la candidatura de... Yo estoy diciendo que esto fue un compromiso. Mañana no puedo salir. Mañana visita sorpresa. Ministro, ¿están ustedes dispuestos a apoyar la candidatura de Leónel Fernández en caso de que... Nosotros lo apoyaremos. El que gane una primaria en el PLD. El que gane la primaria en el PLD. El que gane la primaria en el PLD, ahí se va a apoyar. Así es.